Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Apertura en Paso de Agua Negra con la esperanza de que argentinos decidan vacacionar en la región. Desde las 8 de la mañana del domingo 15 de diciembre podrán votar los vicuñenses en consulta ciudadana generada por movilización social. Certifican a colegios que se capacitaron en temas de género y violencia en el pololeo. Esto y más en la presente edición de Panorama Informativo. Bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Panorama Informativo que llega hasta sus hogares por todas las plataformas de Elquina Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Con la Copa regresaron los 11 jugadores de la Escuela Formativa de Fútbol Víctor Osorio de la comuna de Vicuña luego de un extenuante viaje a la ciudad de Mendoza en Argentina. El equipo del Quino regresó a su comuna con los máximos honores, campeones y premiados con el mejor arquero y el goleador del torneo. Fueron recibidos los deportistas por el alcalde de la comuna. Nuestro equipo de Vicuña, la academia aquí de Víctor Osorio, fue a competir en Argentina, en Mendoza. Habían tres equipos argentinos, tres equipos chilenos. No perdieron ni un partido, salieron campeones del campeonato. Entiendo que ganando cuatro partidos y empatando uno. Y la verdad es que esto demuestra que los jóvenes de nuestra comuna tienen talento, tienen capacidad. Y que cuando se les da la oportunidad, cuando sus padres hacen un esfuerzo, cuando el municipio también hace un esfuerzo económico. Cuando todos los actores nos colocamos delante de los temas importantes como son apoyar a nuestra juventud, claramente los logros se consiguen. Yo, feliz, me siento orgulloso. No soy padre de los muchachos, pero me siento orgulloso como alcalde de la comuna de tener jóvenes tan talentosos. Lo conversamos, que el talento es importante, pero también es importante entregar hasta la última gota al interior de la cancha, en forma leal, por cierto, jugando. Creo que el staff técnico de primer nivel que lidera a Víctor, pero acompañado de dos profes que son súper importantes, los apoderados, todo ese apoyo, no solamente económico, sino moral, que le entregaron a sus hijos, fue muy importante y el resultado está ahí. Y ya me estaban preguntando si podemos hacer algunas acciones para que ahora, la última semana de enero, en febrero, puedan ir a San Juan a competir. Vamos a hacer las gestiones para que puedan ir a San Juan, quieren ir de Pascua, quieren vivir a otros países. Entonces, bueno, yo estoy convencido de que con estas ganas y con este talento es posible. Bueno, este es nuestro segundo año de la experiencia de viajar a Mendoza, pero el año pasado fue un campeonato más de encuentros deportivos. Este año fue una cosa más de un campeonato a nivel más nacional e internacional allá, que nos favoreció bastante. Con la Copa, con mi compañero pudimos traer el premio al mejor arquero, al goleador. Estoy feliz por la entrega de todo y por los profesores que siempre confiaron en nosotros. Perfecto. ¿Cuáles han sido los esfuerzos que tuvieron que hacer para llegar a este tan gran viaje? El esfuerzo casi siempre fue monetariamente. Siempre los papás son los que se sacrifican por nosotros y siempre se les va a agradecer a ellos. Nosotros los fuimos a disfrutar y ellos estaban acá siempre pendientes de nosotros. Realizamos cinco partidos, el cual primero fue victoria y fue el primer día que llegamos a Mendoza y el segundo día fueron dos encuentros, el cual fue 11-0 y el segundo fue, si no me equivoco, 2-0. Y el tercer partido fue empate 1-1, el cual íbamos perdiendo, pero pudimos remontar el partido y el partido final fue 1-1, el cual pudimos salir campeón. Me siento muy orgulloso, vuelvo a reiterar, del éxito de ellos, que también lo siento como el éxito de toda una comuna. Así que vamos a seguir apoyándolo a ellos y a todos los jóvenes de nuestra comuna que efectivamente se esfuercen de la misma manera y que luchen tanto por sus sueños como han luchado estos muchachos. Y preste mucha atención porque desde las 8 de la mañana del domingo 15 de diciembre y hasta las 17 horas, todos y todas las vicuñenses podrán sufragar en la primera consulta ciudadana. Esta votación que surge desde los movimientos ciudadanos y el escuchar a la comunidad busca ser una guía para las próximas decisiones que se tomarán en el país, la región y la comuna. Seguimos avanzando, estamos contra el tiempo, las próximas elecciones van a ser realizadas el 15 de diciembre, como todos lo conocen, la Asociación Chilena de Municipalidades tomó una determinación, la gran mayoría de los municipios de Chile se ha sumado, los 15 municipios de la región de Coquimbo van a hacer justamente esta votación, que es muy similar a la cual estamos acostumbrados a participar y sin lugar a dudas tiene una diferencia, que los jóvenes de 14, 15, 16, 17 años van a poder participar en esta votación. Cuestión que no ocurre en las votaciones que habitualmente estamos presentes. El voto de la región claramente establecido se va a preguntar si el agua debe ser privado o debe ser público. Todos tenemos una visión sobre este tema, pasa por un tema ideológico, pasa por un tema de cómo nosotros salvamos el funcionamiento de una región que tanto necesita el agua, pero queremos escuchar justamente a la comunidad cómo se expresa sobre esto. Y a su vez cada municipio, a lo menos en la región, va a tener preguntas comunales, en las cuales evidentemente va a abordar aquellos temas que son relevantes para las autoridades conocer del pensamiento de su gente. La comunidad de Canela no ha estado exenta de esta explosión social, hemos tenido movilizados a los trabajadores públicos, a las organizaciones sociales, a la comunidad en general, y por lo tanto recogiendo esa demanda es que por supuesto nosotros estamos en un trabajo, en realidad, si es cierto, contra el tiempo, pero con muchas ganas, con mucho trabajo para poder realizar el 15 de diciembre la consulta que hemos organizado a través de los municipios de Chile, y por lo tanto esperamos una gran participación y por supuesto haremos todos los esfuerzos para que se den las condiciones para que la gente pueda dar a conocer su opinión, tanto en las consultas nacionales como en las comunales y la consulta regional que tiene que ver específicamente con el tema del agua. Y en la Escuela Lucila Godoy Alcayaga se realizó una ceremonia de certificación de dos establecimientos educacionales de la comuna que recibieron dos jornadas de capacitación en temáticas de género y violencia en el pololeo. Todas estas iniciativas impulsadas por la Oficina Municipal de la Mujer. Un tema que no es de ahora y que desde nuestra humildad estamos aportando para construir un valor esencial que es intransable, el respeto. Con eso podemos construir. Importantísimo valorar no solamente a la mujer sino que también al varón. Nosotros somos hijos de padres y madres y que nacimos bajo el amor que también es un valor intransable. Que es bueno que estén estos espacios, don Alcaldín. Que es bueno que estén estos medios. Que es bueno que estén personas dedicadas a orientar el camino por donde nosotros transitamos solos. Con la ayuda de nuestros padres que hoy día están las tecnologías, los especialistas. Sentimos, tenemos la certeza de que este es un tema que cruza nuestras vidas. Probablemente algunos que tienen canas como yo, o vienen algunos años más, podrán decir que lo que estoy diciendo es exagerado. Pero creo que efectivamente en nuestra sociedad por lo menos hoy día es inaceptable. No tiene ninguna razón de ser la violencia interior del polonio en ninguna instancia. No existen hoy día razones para creer que la persona que te quiere, que te jura amor, el día de mañana porque no se pudo controlar, te golpeó o te maltrató con su lenguaje. Me gusta la actividad, de hecho, la encuentro muy creativa y la encuentro súper, así como bien empeñada en un solo tema. Y ese tema es muy importante, sobre todo para la mujer y para los hombres. En una relación siempre se basa en, a veces siempre hay problemas, pero tampoco es como para pasarse de la rayita, sino igual debería hacer muchas actividades como esta, porque son muy relevantes en esta ciudad y en este país. Y me pareció muy bien porque es una manera de poder ayudar a la gente, de poder saber cómo podemos apoyar a la gente, a las mujeres, especialmente en estas ocasiones del maltrato a las mujeres. ¿Qué opinas tú? Tú eres una chica, tienes 11 años, pero ya pronto tal vez vas a pololear. ¿Qué esperas de una relación, de pareja? Que sea real, que no sea falsa y que de verdad sea de amor, no sea de mentira. ¿Qué esperas cuando tengas una relación que, me imagino, ya lo dijiste, que haya respeto, que sea una relación bien conversada? Que me respeten para que yo los pueda respetar. Y el 3 de diciembre fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover y concientizar a la población sobre los derechos que poseen y el bienestar que merecen en todos los ámbitos de la sociedad. Este martes, cuando se cumplieron 27 años de aquella gesta, la Oficina Municipal de Discapacidad de la Municipalidad de Vicuña conmemoró la fecha en el patio central de la Casa de la Cultura. Para nosotros es muy significativo estar en la Comuna de Vicuña comenzando nuestra jornada en el Día Mundial de la Conmemoración de las Personas con Discapacidad porque entendemos que para nosotros las personas son el centro de nuestro quehacer y las personas con discapacidad en particular tienen mucho que decir acá en la Comuna de Vicuña. Eso para nosotros es un desafío, pero también representa el espíritu que queremos poner en nuestra gestión, que es poder estar donde las personas nos necesitan. Bueno, acá en la Comuna de Vicuña estamos desarrollando una estrategia de desarrollo local inclusivo. Son recursos que hemos puesto a disposición para hacer Vicuña una comuna más inclusiva. Estamos desarrollando distintos proyectos, estamos apoyando las iniciativas tanto de UPA Sol como las municipales. Es decir, estamos dispuestos a hacer de esta una comuna que, si bien es cierto, está lejos de los cascos urbanos y podría pensarse que llega más tarde en el desarrollo, estamos dispuestos a traer a iniciativas de accesibilidad, de inclusión y de integración para que las personas de esta comuna se sientan parte de lo que está pasando a nivel local, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel mundial. O sea, hoy día el estándar que nosotros estamos buscando es el de la convención, que dice nada para nosotros sin nosotros y a eso tenemos que aspirar. Guillermina, cuénteme, se realizó un taller de mandalas bien creativo, usted participó de aquello también. Cuéntale, cuéntale qué le pareció, cómo se pudo desarrollar. Mire, tuvimos una monitora excelente que ella nos ayudó. Nosotros que tenemos problemas visuales, fue muy empática para poder nosotros desarrollarnos, trabajar y fue un taller muy dinámico, donde nosotros podíamos contar nuestra historia y salimos fortalecidas de este taller. El taller en sí se desarrolló durante dos meses, en donde teníamos talleres durante tres veces a la semana, de dos horas, dos horas y media, dándole la herramienta a las personas para poder desarrollar el taller, en donde nos encontramos con diferentes habilidades, donde también uno de los conceptos que más se resaltó es aplicar la creatividad, no limitar el taller solamente a un enfoque definido, sino que ellos exploraran también su creatividad a través de las manitos, los colores, etcétera, etcétera. Yo no sé si tenemos genios, pero tenemos mucha gente talentosa aquí en nuestra comuna. Este taller de mandala, que hoy día justamente hacemos la certificación el mismo día del día de la discapacidad, es para colocar en valor lo que hemos hecho. Hoy día la oficina de la discapacidad, las personas en situación de discapacidad, se ha fortalecido. Tenemos tres grandes profesionales. Hoy día hacemos actividades durante todo el año, de capacitación, de talleres, de diferentes ámbitos. Hemos empoderado tanto a nuestros vecinos, que hoy día hay tres organizaciones, tres organizaciones que efectivamente lideran el tema de las personas en situación de discapacidad. Como la gente lo sabe, hemos construido un ascensor que en los próximos días ya entra en funcionamiento, que está pensado justamente en las personas en situación de discapacidad o en las personas con problemas de movilidad. O sea, financiamiento absoluto, 100% con recursos municipales. O sea, estamos diciendo no solamente que decimos, por Dios, que son importantes, sino que hacemos acciones en términos de aquellas personas en situación de discapacidad. Nos sentimos muy orgullosos de ellos. Sentimos que estos talleres son tremendamente relevantes. El taller de mandala demuestra, con los atrapasueños y todo, la tremenda capacidad que han tenido muchas de estas personas que lo han hecho. No tienen visión y han hecho esta hermosura que nosotros podemos ver. No lo ha hecho la profesora, lo han hecho ellos y demuestra que el talento efectivamente existe. También, ¿qué le parece la noticia que dio la primera autoridad comunal respecto a este ascensor, que también va a poder entregar oportunidad y respeto para ustedes? Esto para nosotros es un sueño hecho realidad. Gracias, agradecemos al alcalde, porque como él lo dijo antes, desde el primer momento en que nosotros fundamos nuestra agrupación, fue con la ayuda de él, porque fui yo donde él a presentarle cómo formar la agrupación a DIVI, que es sobre la discapacidad visual, poder batallar sobre, que se hable sobre la discapacidad visual acá en Vicuña. Y esto, este ascensor es un sueño hecho realidad, donde nosotros tuvimos la amabilidad del municipio. Ellos, para atendernos a nosotros, bajaban al primer piso, en la oficina del consejo, nos atendían al alcalde. Y, pero, esto es lo que nosotros queríamos, poder, no que se nos dieran las cosas como pobrecitos, sino ser igual en todo sentido de la palabra. Y lo que queremos también es convertir eso también en una voz común. Estamos muy pronto a tener un encuentro en Santiago, donde vamos a poder elevar más opiniones y visiones sobre lo que pasa en términos de discapacidad. Y, por supuesto, en cualquier proceso, lo más importante es escuchar, respetar y, sobre todo, establecer que las personas con discapacidad son sujetos de derechos. Y como lo adelantábamos en titulares, con la esperanza de que los ciudadanos argentinos decidan pasar sus vacaciones en nuestro país, autoridades regionales de Coquimbo y de la provincia de San Juan realizaron la apertura del Paso de Agua Negra. Desde esta fecha, está abierto al tránsito entre Chile y Argentina por este corredor fronterizo. Y tu campo de flores bordados es la copia feliz de tener majestuosa es la blanca montaña. Nosotros hemos implementado varias mejoras en el complejo. Va a haber una vía más para poder pasar en el fondo lo que va a ser más expedito el paso de nuestro vecino argentino a la provincia de Chile. Y por eso estamos muy felices de poder habilitar el paso del paso de Aguasneira, temporada 2019-2020. Hacemos un llamado a que todos los chilenos y los argentinos vayan por este paso. Nuestros hermanos argentinos disfruten de las bondades de la región de Coquimbo. Y por supuesto que los compatriotas puedan también visitar la provincia de San Juan, que también tiene bondades que son espectaculares. Así que hacer un llamado a ocupar este paso que está en óptimas condiciones para poder en el fondo venir en familia, disfrutar de estos pueblos hermanos que son Chile y Argentina. Y muy felices hoy día de poder estar habilitando este paso que va a ser en beneficio de toda la comunidad y también del comercio. Estamos convencidos de que el paso de Aguasneira es una oportunidad para el desarrollo de nuestra región. Hemos trabajado durante todos estos años en buscar las acciones en torno a ir avanzando. Y si es verdad que hoy día están paralizadas las acciones, yo tengo la confianza y la esperanza de efectivamente que con las nuevas autoridades que van a asumir en los próximos días en Argentina, se va nuevamente a potenciar el desarrollo del paso de Aguasneira a transformarse en el túnel de Aguasneira. Hoy día estamos haciendo un hito que es muy importante para todos. En este momento están pasando automóviles ya. Habían chilenos que querían ir a San Juan y probablemente sanjuaninos que querían venir a Chile. Pueden escuchar las bocinas. Para nosotros es una responsabilidad de que este paso se abra ojalá todo el año, pero si no es así porque el túnel no está construido, la mayor cantidad de tiempo es suficiente. En lo particular no entiendo bien las razones por qué hemos abierto tan tarde el paso de Aguasneira. Porque esto solamente genera integración, comunicación y también un potencial real para el desarrollo económico de nuestros sectores. Tenemos que seguir realizando mejoras, al menos hasta los dos portales. Es un propósito. Yo venía caminando, cuando veníamos en el camino, vamos a tratar de hacerle todavía, o pedirle a Vialidad Nacional que haga algunas otras mejoras, un tratamiento con bichofita para que sea un paliativo del polvo. Se han mejorado algunas variantes. En Chile también tengo entendido que lo están mejorando y lo que vamos a buscar en estos años de poca nieve, tratar de abrirlo con un poco más de anticipación para que en la época en que estemos construyendo el túnel de Agua Negra, que lo vamos a construir en este lugar, podamos, que es una idea que siempre hemos tenido, tenerlo abierto todo el año, pues las empresas que estén trabajando van a necesitar tener una comunicación física y ellas mismas lo van a estar manteniendo durante todo el invierno. Y por lo tanto vamos a terminar de consolidarlo al paso. Para La Serena es vital la conexión con la provincia de San Juan. Nosotros somos la comuna capital. Queremos que los argentinos puedan comprender que a pesar de la crisis que estamos viviendo en este momento, sí La Serena y Coquimbo y todas las otras comunas están funcionando. La semana pasada recorrí San Juan, estuve en muchos medios de comunicación comunicando cómo venir a pasar sus vacaciones acá a pesar de la crisis. Esto está localizado en una zona cero, pero el resto de la comunidad está funcionando, la avenida del mar, los servicios turísticos. Nosotros queremos que los sanjuaninos comprendan que nuestras pibas necesitan de ellos, porque sin turistas, los agentes turísticos, los restaurantes, realmente van a tener una temporada que es lenta. Nosotros los llamamos a venir con precaución y también queremos que nosotros visitemos San Juan. En el paso ya está pasando gente a las termas de acá, de San Juan, y también queremos venir a recorrer. Así que todo lo que se pueda hacer en términos turísticos es bienvenido y como cuerpo de concejales lo vamos a seguir moviendo. Queremos utilizar este corredor para trabajar, para ver si bien es cierto, recién lo decía Lito, el ministro, que se va a trabajar para que el túnel se haga. Y creo que ya tenemos que trabajar en integración, cosa que el túnel cuando esté hecho ya podamos concretar todos los anhelos de integración. Planificando quizás con el alcalde de Vicuña un convenio. Planificando un convenio de cooperación y de integración entre ambos, entre mi departamento y la región de él. Es bueno esto, que empecemos. Lo que decía él recién es muy importante. Creo que San Juan tiene que ver mucho con Chile. En el caso de la región de Coquimpo, y Coquimpo tiene mucho que ver en San Juan. Así que trabajando para eso. Sin lugar a duda estoy convencido que lo que estamos haciendo hoy día, que durante tantos años se ha estado haciendo, es generar un vínculo de hermandad entre San Juan y la región de Coquimpo. Seguirá siendo durante muchos años más, porque sanjuaninos y coquimbanos tenemos que trabajar unidos. Voy a decir algo que a lo mejor no va a ser bien recibido, pero creo que los sanjuaninos lejos son los argentinos más chilenizados del país argentino. Porque la verdad es que tenemos conceptos similares, porque tenemos cultura similar, porque tenemos una relación de hermandad y de cariño y de afecto que es permanente. Así es Pospulio. Así es el cariño que sentimos uno por otro. Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Les agradecemos su sintonía y les dejamos cordialmente invitados para que se informen del pronóstico del tiempo. Que estén muy bien. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo. El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo. La Comunicación de la Comunicación de los Hechos ¡Gracias!